Bueno muchachos, vamos a hacer hoy entonces la tercera aplicación, hoy es en Drainz para el cultivo maracuyán Les estaremos mostrando como va con la primera y segunda aplicación Entonces que vamos a usar, pediendo en cuenta el análisis de suelo, identificamos que le hacía falta cobre, manganesio, zinc, magnesio, elementos menores Vamos a usar elementos mayores, vamos a usar Uria, KCL y vamos a usar DAF Vamos a usar estas hormonas PROGYT y vamos a usar hormonagro para poder prolongar la floración en las plantas Y vamos a usar humus líquido, que dentro de este humus líquido vienen elementos mayores y elementos menores Entonces que es lo que vamos a observar acá, la tabla que vamos a preparar Entonces los elementos que requiere por hectárea, acá los estamos viendo Y acá esta otra tabla que vamos nosotros a trabajar es la tabla de compatibilidad de nutrientes Entonces la Uria si se puede mezclar con que? Con fosfatos, entonces lo estamos viendo que es compatible, compatible con el único que no es compatible es con el sulfato de aluminio Pero entonces con sulfato si, y nosotros acá estamos trabajando con los sulfatos, entonces es compatible Entonces si podemos mezclar la Uria con los sulfatos Vamos a ver entonces el fósforo, entonces tenemos el fósforo, es compatible con los sulfatos Con el único que no es compatible es con el hierro, entonces por eso no tenemos hierro dentro de esta mezcla Y vamos a ver entonces también el sulfato de potasio, entonces el sulfato de potasio nos dice que con los sulfatos es regular Pero si se puede mezclar, entonces quiero que esto lo tenga claro, entonces cuando nos dice regular tenemos que aplicar unas dosis mínimas Y tenemos que tener en cuenta para el análisis de suelo, lo que nos agregó el lote y las dosificaciones Para no pasarnos estos por hectáreas los elementos de zinc, estamos hablando de 316 gramos Estamos hablando de manganesio que vamos a usar, 2 kilos Pero entonces este lo vamos a dividir en 3 aplicaciones para el año Hierro no vamos a aplicar porque aquí los suelos son oxisoles y ultisoles tenemos grandes cantidades Cobre vamos a aplicar apenas 60 gramos y boro vamos a aplicar, vamos a aplicar azufre No vamos a aplicar porque azufre ya viene en los sulfatos y magnesio Entonces el magnesio lo vamos a usar porque el magnesio es el principal elemento para la molécula de fotosíntesis Entonces por eso el magnesio va incluido dentro de la enmienda, también viene incluido dentro de la segunda aplicación Y dentro de esta que vamos a hacer en DRAGE Entonces que vamos a proceder, vamos a proceder a sacar los cálculos Ya los cálculos están hechos, nosotros ya tenemos una tabla de Excel Y esta tabla de Excel nos dice cuánto tenemos que sacar de cada uno de estos Entonces vamos a proceder a hacer la mezcla Lo que son los elementos mayores los vamos a colocar a disolver en esta caneca Entonces aquí tenemos los elementos mayores Vamos a colocar a disolver Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, uria, los que les acabé de mostrar Entonces esto lo vamos a colocar a disolver Vamos a usar lo que son aquí 3 kilos de cada uno de los elementos Proceder entonces a pesar cada uno de los nutrientes Entonces esta pesa 106 gramos 103 gramos Entonces necesitamos de manganesio Entonces necesitamos Vamos a usar de manganesio De manganesio Vamos a usar 600 gramos de manganesio 600 gramos Entonces como tenía 103 tenemos que darle 703 Entonces vamos a usar de manganesio Entonces vamos a agregarlo donde va la mezcla Esto que estamos agregando acá lo vamos a disolver en una caneca de 200 litros de agua Esto es para 1200 plantas por hectárea Entonces esto lo colocamos a disolver acá Luego lo agregamos en 200 litros de agua Y después procedemos a agregarle más o menos unos 120-130 centímetros cúbicos por planta Ya estaremos mirando la parte práctica como se va a realizar en campo esta aplicación Entonces tenemos el cobre Entonces el cobre vamos a agregar 60 gramos 60 gramos Lo agregamos acá 60 gramos Ya les mostré la tabla de compatibilidad Por eso es que estamos manejando esto Y tenemos que otras mezclas realizarlas Teniendo en cuenta la tabla de compatibilidad Vamos a trabajar el SIN Ya al finalizar el video Estaré mostrándoles los requerimientos Las fichas técnicas de cada uno de los productos que estamos utilizando Y les voy a explicar cómo funcionan en la planta Para que ustedes vayan teniendo esa claridad Y sepan por qué es que aplicamos cada uno de estos Entonces del SIN vamos a usar 316 gramos El SIN nos va a ayudar a estimular floración Al final del video les voy a explicar para qué sirve cada uno de los elementos que estamos aplicando Y la función que va a tener en el cultivo Y ustedes van a ir viendo los cambios en el cultivo Entonces Luego vamos con el magnesio El magnesio si vamos a agregar Entonces el magnesio vamos a agregarnos Entre 400 gramos Porque necesitamos Como estos son suelos oxisoles Entonces necesitamos Esto es de acuerdo al análisis del suelo Yo les voy a mostrar el análisis del suelo al final Y vamos nosotros a mirar ¿Por qué? Porque este es uno de los elementos principales Para formar la molécula De la fotosíntesis Y nosotros aquí Tenemos suelos bajos en magnesio Y esta es la que nos ayuda Al proceso fotosintético Y para ver nuestras plantas verdes Entonces por eso es que agregamos Esta cantidad determinada Y de acuerdo a la saturación Que nos está De acuerdo a los requerimientos nutricionales Que tiene la planta por hectárea El magnesio Y de este Que es un producto de fertiriego Que contiene nitrógeno Contiene fósforo, potasio, azufre, boro Manganesio Entonces este si vamos a agregar El kilo completo Estamos preparando todo esto Para hacer una aplicación en Drain Tenemos entonces Ya Estas hormonas ¿Sí? Tenemos aquí Giberalinas Que nos ayudan ¿Qué es lo que hacen esto? Enlongar Las células ¿Sí? Y nos ayudan a generar Multiplicación celular Entonces necesitamos Enlongar los frutos Para que Tengan mejor tamaño Y para que nos ayude A aumentar más La productividad En el cultivo Entonces Estaremos viendo Al final del video La función de cada uno De estas hormonas Y como 10 gramos Tiene cada sobre ¿Sí? Vamos a agregar apenas 20 gramos Para esa aplicación No podemos pasarnos En esto Porque esta es por partes Por millón ¿Sí? Y esto nos puede Reventar los frutos Entonces tenemos que Tener en cuenta Esta 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 aplicación ¿Qué es lo que queremos Con ella? Lograr que Cada matica Lleguen 350 A Unas 280 300 flores Entonces De acuerdo a eso Es que nosotros Agregamos Este producto ¿Sí? Tenemos entonces El hormonagro ¿Sí? Este hormonagro Nos ayuda a prolongar La floración A mantener El tiempo De floración A que la planta De más flores Y nos ayuda A la formación De algunas Coenzimas Entonces Nosotros por eso Vamos a usar De esto Vamos a usar Apenas 20 centímetros Cúbicos O sea Vamos a pesar 20 Listo No podemos agregar Más Esto es ácido Náctal De cídico Entonces Vamos a agregarlo Aquí Y procedemos A disolver Esto en agua Y luego Esto Después de estar Disuelto en agua Después de estar Disuelto en agua Vamos a agregarle También Un humus líquido Que tenemos acá Para darle Elementos mayores Elementos menores Entonces Procedemos a agregar 3.5 litros De humus líquido Entonces Debemos a seguir Agregando El humus Y esta mezcla Ya la disolvemos En los 200 litros De agua Esto que estamos Realizando No sale por Sino por solo 250 mil pesos Más o menos Unos Unos 40 55 dólares Y La única forma De mostrarles A ustedes Cómo funciona Esto Es haciendo Sus aplicaciones Y mostrándoles Lo que va pasando En el cultivo Procederé También a mostrarles Las anteriores Aplicaciones Cómo ha cambiado El cultivo Y ya después Van a ver Cómo aumenta La productividad Bueno Luego procedemos A Lo que teníamos Las dos mezclas Acá en el balde Lo agregamos En la caneca De 200 litros Para luego Aplicarlo en el cultivo Siguiente paso Procedemos A quitarle La boquilla ¿Sí? Para poder agregarlo De esta forma Para poder Que salga así Y de aquí Vamos a agregar 120 centímetros Cúbicos A la pata De la mata Entonces Quitamos la boquilla Lleramos la bomba Con la mezcla Y vamos a proceder A agregarle La aplicación En Drain Entonces La mezcla Queda así Y después Ya vamos a proceder A agregarla En Drain De a 120 centímetros Cúbicos En cada planta Luego ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder A agregar Acá en la pata De la mata 120 centímetros Cúbicos Y vamos a seguir Agregando Hasta que hagamos Nuestras 1200 plantas O la cantidad De plantas Que tiene Cada uno Aquí ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Aplicándole la mezcla De los sulfatos Y de los elementos Mayores Entonces Nos vamos agregando Al suelo Miren las matas Como han cambiado Entonces Vamos agregándole La respectiva mezcla Una aproximada De 120 Centímetros Cúbicos Por planta Miren el lote Como ha cambiado Muchachos Ahí les estoy mostrando El lote Como Ha realizado Sus respectivos Cambios Que es lo que Quiero mostrarles Que realizando El trabajo Que venimos Haciendo Que realizando El trabajo Que venimos Haciendo Las plantas Han Mejorado Vean Ustedes Mimos El cambio A comparación De lo que Habíamos Visto Hace 20 días Estamos viendo Ya Las plantas Como Han dado Respuesta A las aplicaciones Hoy estamos Haciendo La tercera Aplicación Que es La aplicación En drains De la mezcla Que Anteriormente Ya habíamos visto De los sulfatos Con la urea Con el KCL Con el DAF Con el PROGY Con el Hormon Agro Ya después Vamos a proceder A hacer En 15 días Una aplicación Foliar Tenemos que hacer Una aplicación Para el control De Antragnosis Ya se recolectaron Todas las Las Pepas Enfermas Y se va a proceder A hacer un control Contra Hongos Para Antragnosis Y mancha Aceitosa Y vamos a proceder A hacer un control Para Trits Un control Para Arañita roja Que ya hemos visto En el lote Entonces Esto se los estaremos Explicando Más adelante Suscríbase En el canal Esto nos apoyaría Mucho Darnos un like Entre más Suscriptores Tengamos Seguiremos Creciendo Y les llevaré A ustedes Más cultivos Más aplicaciones Podré ir A diferentes Lugares Para poder Hacerles Estos videos Para poderles Ir enseñando E ilustrarlos Cómo manejar Los diferentes Cultivos Mil bendiciones Dios los bendiga